¡Transformación Web de Gladión en modo de pelea! Con este nuevo estreno del Magic, podés disfrutar ahora las aventuras del futuro. ¡Web Diver! Corre el año 2100 y el planeta es totalmente diferente. Gracias a Internet ya no hay fronteras. Solo existe un único país que es el mundo entero. Donde un grupo de amigos vive las más increíbles aventuras. ¿Qué pasó? ¡Web Diver! Caiton es un experto en robótica que vive muchísimas historias en el portal mágico. ¡Web Diver! Las aventuras del futuro están ahora. Por supuesto, el Magic King. De lunes a viernes en Argentina a las 4 de la tarde. ¡Ball Warriors! Para salvar al universo, unite y cruzás junto a ellos. Divertite disparando y vence a sus enemigos. ¡Ball Warriors y su Extreme Machine! Todo el poder de una nueva generación. ¡Ball Warriors! Con luz y sonidos. ¡Coleccionalos! Son The Detoy. La pequeña princesa vive en un castillo de fantasías. ¿Te gusta mi vestido? ¿Y qué tal este? Le gusta jugar con vos. Vamos, caballito. Ahora me voy a dormir. Vení a jugar con mi pequeña princesa y hacé tus sueños realidad. ¡My Little Princess! Son The Detoy. Llega una nueva noche. Llegan las criaturas más extrañas. Llegan las más temibles historias de terror. ¿Le temes a la oscuridad? Un grupo de amigos se juntan cada noche para contar las mejores historias de miedo. ¿Le temes a la oscuridad? Monstruos, brujas, fantasmas. Algunos creen que existen, otros no. Pero todos les tienen miedo. ¿Le temes a la oscuridad? Después de ver esta serie, seguro que sí. Por supuesto, en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 12 y media del mediodía.